Dracarys Mods de si llegaran oficial O no llegaran oficial La verdad que son dos posts un poquito largos Y bueno Ha escuchado a la gente hablar Si van a ver las variantes Por ejemplo El Laco de Scorchett O el Chipatinos Abismal Cosas así, ¿no? También los aberrantes ¿Vale? Por ejemplo el de Inosupus Aberrante si va a llegar O el X en oficial ¿No? Bien, pues en estos posts Que nos ha puesto, ¿vale? Nos deja bien claro si van a llegar O no van a llegar Os voy a leer lo que viene siendo Todo lo que ha dicho Y os dejaré en pantalla Puede ser pantallazo de su Discord Donde lo dice, ¿no? Bien, dice lo siguiente Anuncio sobre algunas cosas Veo mucha gente Preguntando sobre las cosas de Conversión para Mods Vanilla Y viceversa Esos cambios los están realizando Mirme Coreon Y casi están terminados Solo necesitan algunas pruebas Para asegurarse de que no pierdan Sus domesticados líneas de reproducción Etcétera He de esperar que esos cambios Serán descendientes de una semana Dos semanas como máximo Bien, en este primer párrafo Nos dice Que bueno Que no quites el mod De lo que viene siendo De las criaturas Si ya lo tenías ¿Vale? Que si no Las pierdes ¿Vale? O sea Hasta que no pasen Pues una semana o dos No lo quites O déjalo Hasta X tiempo ¿Vale? Para no perder la criatura Y tengas que temerla De nuevo, ¿no? Bien Por aquí dice lo siguiente También Otra cosa a tener en cuenta Es como funcionarán Las variantes Obviamente no hay variantes En las versiones Vanilla Y reemplazar los engendros De Vanilla En digamos Scorset Con una variante Hecha moscada No es realmente Lo más fácil Porque simplemente Sobreescribiría Todos los engendros En este caso Esto significa Que no es posible Que alguien tenga Una variante modificada Pero tal vez Prefieran el equilibrio De la versión oficial Debido a este posible problema Mi idea actual Para resolverlo Sería eliminar Las variantes Como personajes O sea Como Creaciones Que ha hecho Y en su lugar Crear las variantes Como disfraces O sea Como skins De esta forma Bueno De esta manera Siempre estará el personaje Base Independientemente De si Quieren usar Estadísticas Modificadas O estadísticas Básicas Pueden aplicar El disfraz De su variante Preferida Esta no es una idea Inmo Inamovible Por lo que Si las personas Tienen objetación Y Bueno U otras Ideas No duden En discutirlas Puede que haya Alternativas En las que no He Pensado Mientras tanto Archeron Básicamente Está listo Y solo necesita Una pequeña limpieza Final Y comprobaciones De errores Disfruta de este clip De una manera Y simpática tortura Bien Bueno Quiere decir Que Pondrá Tipo Skin De estas Que puedes poner También En oficiales Vale Puedes poner En oficiales Estas skins Tipo Que te pongan Un traje O skin Para las torturas Vale Tipo así Y puedas ponerlas Cuando quieras Por ejemplo El El Acro Ahora Nos explicará Más adelante Esto Pero Ahora Pondré Lo que voy a decir En el clip Del Archeron Para que veáis Cómo va El Archeron Vale Dice que ya está acabado Más que nada Y yo creo que será Que aparecerá El Archeron Oficialmente Después Del Acro Cuando salga El Acro La próxima Creatura Será El Archeron Fijo Así que bueno Vamos a ver Bueno Les dejo por aquí El clip Vale Y nada A ver Que tal Bueno Si os gusta O no os gusta El Archeron 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 y bueno como podéis ver el archerón pues ha quedado bonito más bonito que antes más que nada y la verdad se ve mejor se ve mejor y además tienen para dos pasajeros o cuatro no me acuerdo cuántos eran pero ese bien asiento vale no es ningún cañón y nada que tenemos todas son asientos vale no 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 digáis guau ahora va a estar chetado en un cañón en la montura no son asientos vale y bueno el archerón pues solamente que vendrá después del acro gantosaurus vale primero viene el acro el mes que viene muy seguramente y si no pues pues para salir de la barrera no sé ver a mover pero bueno sigamos leyendo lo que ha puesto más lo que viene siendo garuga no dice lo siguiente voy a dejar más claro cuál es el problema que se está discutiendo vale porque no estaba enterando bien lo que estaban diciendo la gente garuga no y bueno dice lo siguiente oficial adicción tiene criaturas con sus propias estadísticas de velocidad estándar no tienen bp de carácter variante mode activa adicción tiene criaturas con sus propias estadísticas modificadas tiene bp de caracteres variantes debido a que no hay variantes oficiales no hay opción para que un jugador use una variante x y z oficial digo x y z como ejemplo de cualquier variante de que desea usar tal vez un jugador prefiera las estadísticas básicas pero realmente le gusta el chip bueno el chip atinos avisar no puedo hacer nada al respecto mi proceso de pensamiento actual realiza las variantes con métricas personalizadas cualquiera que quiera usarlos puede acceder a ellos puede aplicar las variantes modificadas y básicas para que el jugador pueda elegir que está bueno sus estadísticas de equilibrio elimina los personajes variantes y deja al personaje predeterminado como base para los modificados y oficiales bien aquí nos está diciendo garuga que bueno que quien quiera utilizar las variantes pues se pondrá skins para que tú puedas poner tu bicho en esa tal variante ya puede ser el x puede ser aberrante para ser bisal puede ser el scorset vamos cualquiera cualquiera no cualquiera vale así que para eso no habrá problema ninguno y eliminará las variantes de los mods vale es lo que está diciendo vale pero lo hará cuando pueda y como pueda vale porque ahora nos dice ya pues las preguntitas no nos dice por qué no podemos conservar las variantes modificadas es un tamaño de modificación adicional y no es necesario como dije antes no existe una variante oficial está eliminando la agresión del jugador que quiera la versión oficial y no quiere descargar el mod vale aquí nos deja bien claro que bueno que la modificación adicional y no es necesario vale la el mod el mundo no es necesario dice luego la versión mod existente ya es redundante no lo es las técnicas son diferentes entre las dos versiones algunas personas pueden preferir el equilibrio de los cambios modificados y no los que will care ejecutan su versión oficial he hecho todo lo posible para equilibrar las cosas para que no haya cambios entre versiones pero no siempre puedo garantizarlo a cerato por ejemplo se le cambió la curación de una manera que invalida su uso en arenas de jefes estoy de acuerdo en que ciertas de éticas se redujeron con razón pero la curación de estripada es algo que algunos jugadores pueden no gustarles y la presión de smoth les permite usar eso parece que el ser atrasador pues le nerfean la curación por eso se cura menos si no se curaría mucho más vale y bueno han cambiado cositas no han cambiado algunas cositas del mod a oficial y es normal vale luego pero ahora las variantes no aparecen de forma natural no existe una manera fácil de hacerlo los los sustitutos de npc buscan un personaje pb si le digo al mod que reemplace algo con scorcher acro por ejemplo reemplazará todos los acros no sólo los quemados no existe una forma simplificada que yo sepa que me permita controlar lo que se reemplaza y lo que no vale aquí está diciendo pues eso no que si pone variantes vale que sustituya los npc por una variante pues va a reemplazar todos vale o sea no habrá ningún acro normal solamente acro de scorcher y ya está por eso no puede vale pues está en eso de las skins no que dice haz que el personaje aparezca con disfraz puesto eso no es diferente de una variante de dinosaurio que usa una textura maya diferente que sea simplemente equipable en el enfoque más ligero y libre de estrés para mí bueno pues esto no puede hacerlo vale luego hagan oficiales las variantes también aquí querían que hagan oficiales las variantes y dice wilkart no está interesado en las variantes especiales como scorcher acro avisar chipatinos el goibaraki etcétera entonces incluso si estuvieran interesados en alguna de las variantes todavía necesita una solución para estas otras variantes y las futuras vamos que wilkart no está interesado vale no quiere wilkart no quiere ni este ni el abismal chip ni este tampoco vale no quiere no sé alguna razón no quiere y dice aunque estuviese interesados para las variantes todavía necesita una solución para estas variantes para que no aparezcan y reemplazca todo del mismo no y luego la idea cosmética será cosmética será cosmético por señores oficiales y si esa es la idea actualmente actualizaré esto con preguntas más recurrentes que considero apropiadas bien pues aquí en el gato nos está diciendo que sí que trabajará en estos cosméticos vale y que oficialmente no van a haber variantes vale oficialmente no pues el problema este de que sustituye toda bueno todos todos los los bichos del mismo sustituirían todos por una y esto no puede ser la verdad no no puede no se sabe cómo se puede hacer sino la ayuda a wilkart a mejor pues de esto no ya que wilkart por ejemplo tiene las variantes puestas no y de alguna forma aparecen dos no sé así que veremos veremos qué pasa al final pero de momento confirmamos que no va a haber variantes para las criaturas de adición vale ni haber antes ni x ni avisar ni nada vale así que gente esto es todo más que nada del vídeo de hoy más que nada y nada gente dejadme en comentarios qué pensáis y nada nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado dejar un buen like favoritos suscriba más gente y nos vemos en el el siguiente vídeo gente hasta la próxima gente chao chau dracarys y comparte así me apoyarás un montón así vuestra dragona favorita crecerá mucho más y creerá más vídeo de lo que te gusta y creerá más vídeo de lo que te gusta y creerá más vídeo de lo que te gusta y